El día de hoy en la casa de los famosos el cuarto fuego está haciendo algo totalmente diferente a un inicio y bueno intercambiaron personajes dentro de la casa y vemos a Cristina Porta llegando desde España a la casa de los famosos de regreso después de una eliminación más y todos festejando por otro lado lo que es Serrat modo protagonizado por Paulo menciona es que tía yo sí compré huevos tía pero es que sí compré huevos y me decían Serrat tú no compraste huevos ya estás perdiendo la memoria ni siquiera deberías estar aquí y es que yo sí compré huevos yo sí compré huevos y empieza a lanzar un poco de spray porque como Serrat solamente utiliza su spray y por otro lado lo que es este Paulo protagonizado por Patricia menciona que hostia estamos aquí con solo mujeres guapas y aquí como se debe privilegiadas de estar aquí y bueno mandan directamente a Serrat que es Paulo a investigar qué ha pasado entre Lupillo, Rome y Ariana y menciona que es que tienes que investigar también por qué Lupillo agarró sus cosas y se las llevó para agua, qué está pasando ahí, ya se va a quedar en agua o qué bueno y todo eso lo estuvieron haciendo rápidamente con mi dinosaurio de la suerte como puedes ver y el recibimiento por parte de Patricia, Paulo y Serrat así que ahora van a mandar a una investigación de campo a Serrat y preguntarle directamente a Lupillo qué es lo que está pasando de mi parte sería todo, nos veremos en un próximo vídeo